Chururú, 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 chururú La luz se va, se fue Otra vez herido estoy Tengo que curarme, lo ves, lo ves La noche al sur Está estirando sin querer Nuestra relación de papel No me gustan los problemas Los conozco porque anduve ahí Puse el corazón, puse lo mejor de mí Me aburrí de esta pelea Muchas vueltas para ser feliz Miedo y atracción tiñen todo lo que vi Con un cristal me ves Una mancha me nubló Pierdo fácilmente, sabes, sabes Volví, volví a hablar Pero todo este lugar es tan diferente En este viaje Ya te esperé No me gustan los problemas Los conozco porque anduve ahí Puse el corazón, ya puse lo mejor de mí Me aburrí de esta pelea Muchas vueltas para ser feliz Miedo y atracción tiñen todo lo que vi Me aburrí de esta pelea Me aburrí de esta pelea Me aburrí de esta pelea